Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan Brugge. Gracias, Presidente. Realmente nunca pensé que en este recinto tenía que hablar de un amigo, porque eso es y es, ha sido y es José Manuel de la Soto. Por supuesto, comparto 100% todas las expresiones que se han vertido de los diputados preopinantes. Yo lo que quiero rescatar es ese espíritu amplio y generoso de la Sota como político. Yo lo digo desde el punto de vista del partido al cual pertenezco, la democracia cristiana, al cual él se acercó, compartió sus ideas y cuando parte del peronismo de Córdoba allá por 1986, no le quería dar espacio a ese peronismo renovador, se unió con la democracia cristiana y fue candidato a lo que fue la constituyente de 1986, que reformó la constitución de Córdoba. En ese momento recordaremos esa reforma. Había sido motivada por un exgobernador para poder ser reelecto nuevamente. En ese contexto, ahí no conocimos, él hizo acuerdo con los que hoy no están en mi partido, con aquellos prohombres que compartieron esa constituyente. Tuvo una visión amplia de lo que era la política para Córdoba, de lo que era la política a nivel nacional. Y esa relación se mantuvo y dio luz luego a lo que hoy se conoce como Unión por Córdoba y que gobierna la provincia de Córdoba juntamente con el gobernador Schiaretti a la cabeza. José Manuel, en el año 2015, también entendió que tenía una posibilidad y una vocación que quería llevar adelante, que era ser presidente de la Nación, para lo cual, como tampoco tenía espacio en ese momento de poder compartir dentro de lo que es su partido, convocó nuevamente la democracia cristiana que ya manteníamos una relación permanente durante todos esos años en Córdoba, para que pudiéramos elaborar un proyecto de una precandidatura presidencial que luego se plasmó en una alianza con el Frente Renovador y que compitió en el 2015 con otro amigo, Sergio Massa. En ese contexto recorrió bien todo el país, como bien se dijo aquí, incansablemente. De la Sota era un luchador, pero un luchador de la política, un luchador de lo social, un luchador del conocimiento de las realidades. Decimos que en esa amplitud de mente, en esa amplitud política, que bien se sintetizó aquí, lo quería expresar en los últimos tiempos con la idea de Puente, siempre pensó en una visión de la Argentina total, de la Argentina completa, de la Argentina íntegra, pero íntegra en el contexto no solamente de lo que es su territorio, sino también en el contexto internacional. Valga decir que con su paso por Brasil como embajador, tuvo una excelente relación con los presidentes brasileros. Y eso le permitió también conocer nuevos horizontes y traer nuevas ideas. De la Sota era un hombre generoso en política. Y cuando hablamos generoso en política, significa que sabe reconocer los errores y que sabe perdonar los errores de los que están al lado de él. Él otorgaba el derecho de defensa en política. Eso es muy difícil para los que estamos dentro de lo que es la dirigencia política, porque a veces sabemos muy bien de que ese derecho de defensa es muy difícil de ejercer. Él lo permitía y lo cultivaba. De la Sota era un estadista, ni dudarlo, porque amén de lo que se dijo aquí, y al tener una visión de cómo tenía que llevarse las cosas públicas, también entendía qué es lo que podía suceder. Estaba, como se dice comúnmente en la calle, dos pasos adelante. Él también, por supuesto, tenía una concepción muy clara, tener un compromiso con lo social. Y no le quitaba tiempo a las posibilidades de estar con la gente. Él quería estar siempre en contacto directo con la gente. No se quedaba con la opinión de los que lo rodeaban. No se quedaba con la opinión de aquellos que le traían mensajes de lo que decían los medios de comunicación. Él muchas veces iba y se comprometía y conocía. Él me decía, yo quiero tocar la realidad. Quiero saber de qué se trata la realidad. No quiero que me la cuente. Por eso, señor Presidente, y para no hacer extenso esta etapa en donde verdaderamente coincido que se queda abierto, hay un vacío en la política argentina, se va un político de raza como de la Sota. Acompañamos afectuosamente a toda la familia, a mi amiga Adriana, que aquí la quiero acompañar personalmente. Y para nosotros, que somos los creyentes, que somos creyentes, decimos que de la Sota sigue estando presente. Y más decirle que hasta pronto, José. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.